perdonamos tú sabes que pasó una situación un tanto embarazosa este fin de semana Don Miguel, DJ Lobo hubo una situación que lamentablemente se hizo pública hubo una declaración por un lado los fanáticos por otro la vaina es que yo creo y entiendo de que debemos de cuidar nuestros artistas estrellas me explico en este género poca gente quiere cumplir como un rol un tigre que quema CD ¿verdad? que quema CD pirata quiere ya decir que frontear a un artista frontear ¿verdad? un tigre que vende tenis que debe como 10 millones de pesos aquí en el país a un trozo de gente por eso no puede venir quiere frontearle un artista los fanáticos quieren frontearle a lo artista ¿verdad? los chineros los plataneros el público que está alrededor del movimiento urbano es muy igualado entonces ¿cómo puede crecer como género cultural musical y como negocio un movimiento en donde no se cuiden los artistas? Don Miguel está en un momento apremiante de su carrera la cúspide ha abierto algunas puertas tanto a medios de comunicación como nosotros que hemos estado en el lugar de los hechos en varias ocasiones primero en el Euphoria Fest Euphoria Radio Melvin en Miami conociendo como es ese mundo de las disqueras internacionales también estuvimos en el Miami Bash también tuvimos presente fuimos en medios que dimos la noticia de cuando ganó el disco de Platino también allí en la Sony en Miami o sea que aparte de abrirle las puertas a muchísimos artistas Don Miguel también le ha abierto las puertas a los medios de comunicaciones urbanos Don Miguel ha hecho muchos medios de comunicación como si fueran parte de él también él ha hecho que los medios se sientan parte de él porque Santiago ha dejado de venir aquí al programa en ocasiones para cumplir compromisos de Don Miguel y cubrir esos compromisos de Don Miguel allá o sea Don Miguel atrae a los medios de comunicación ¿Por qué Don Miguel? Don Miguel no ha hecho a nosotros la invitación cordial y no ha hecho la invitación sincera mira va a suceder esto en mi carrera en tal lado tú puedes ir si vamos cosas trascendentales del género porque no solamente de él Don Miguel es un artista que no tiene miedo a colaborar sensato del patio dime en un momento Chimbala y el alfa y el mayor o sea ¿Cómo no vamos a cuidar un artista así señores? ¿Cómo no vamos a cuidar una figura así que está llevando lo que es el género a un nivel superior no hablando trabajando y no solamente eso Don Miguel está fuera de lo que es el montón por el hecho de que Don Miguel no es el tipo de coartista que por ejemplo no recuerdo en qué actividad fue que pasó que había dos tarimas una chiquita y una grande y a él lo querían ponerla chiquita y le dijo no a mí es que ponerme al nivel que tú entiendes o sea él no es del montón él no acepta que él es chiquito no usted me trata como lo grande o yo me voy de aquí ¿entiendes? o sea tenemos un representante de lo que es la música urbana que está poniendo la música urbana por todo lo alto está cobrando en Estados Unidos ¿verdad? no, no, no no es aparte está cobrando en Estados Unidos saluda a Lemino ese jefe de jefe está cobrando una tarifa superior a algunos artistas de Puerto Rico no es minimizando al artista de Puerto Rico sino que en la historia del género latino urbano los artistas de Puerto Rico hasta el más chiquito cobra más que el más grande de aquí ¿verdad? no, no esto era algo no es minimizando algo prácticamente imposible imposible está cobrando a ese nivel y tocando a ese nivel a ese nivel o sea ¿cómo no vamos a cuidar un artista que está haciendo tantas cosas con el género dominicano con el género urbano el respeto que le tiene a don Miguel o todo esos artistas internacionales señores que yo pude ver en Miami Batch es enorme y es por la música que él hace muy buena música y su estilo que es muy de él muy buena música señores y es lamentable que esta situación con Lobo se haga el tornado público pero ¿qué fue lo que pasó? yo no sé realmente ahí hubo algo en una tarima en una vaina el sábado que él llevó tarde pero la vaina se rebosó por unos técnicos que don Miguel subió a sus redes que un fronteador un palomo quiso minimizar que son falsos le ha dado a don Miguel porque también ocurrió a la vez de los malditos tenis los cañabue la misma vaina pues entonces déjalo con su tenis falso ok ¿quién fue el del hotel que dijo no voy a dar ese sonido ok pero fue alguien relacionado con Lobo ya se ligó eso se ligó lo de la tarima y se ligó toda la vaina hasta el punto que Lobo cometió el error de subir unos videos como 7 videos a Instagram para borrarlo después como 7 videos para borrarlo y el mismo don Miguel ha hecho respuesta a estos videos que ha hecho él que ha hecho él y que ha hecho el otro el muchacho lamentablemente ya don Miguel el muchacho de los tenis Lobo ya le va a retirar el apoyo a don Miguel todo el mundo lo sabe y de paso a nosotros es un monopolio a Malvi él lo ha apoyado poco yo estoy claro porque tampoco él dice que está pechado ahora menos hay un monopolio ¿tú me entiendes? lamentablemente entonces ahora él va a tener ese flow de bloquearlo que su aplicación que esto don Miguel lo necesita todo lo artista todo lo artista hasta Michael Jackson que reviva pero te digo algo hay más medio y los artistas lo ven cuando tú forzas con un colega se pueden ver en el espejo ¿tú me entiendes? ah pues mira fulano ¿tú me entiendes? entonces ¿qué hay que hacer? bajarle tenemos tus respetos te queremos buscar la concientización porque ambos se necesitan el artista si no hace música el DJ ¿qué va a poner? ¿qué va a poner el locutor la emisora? ¿qué va a pasar? ¿qué video va a pasar en una televisión? dime es un negocio redondo señores hay que buscar el equilibrio pero hay unos actores por los lados que no tienen que ver con nada que no tienen que ver con música unos malditos tenis una mierda entonces para venir a dañar una relación comercial profesional que cabe aclarar Melvin Santiago que no debería yo a veces quiero te digo algo tirame con cancerbero del edificio oíste y irme para ese lado para un movimiento de ese lado que no haya tanto igualado porque aquí hasta un preparajuca cree que puede opinar y frontear un artista un artista que cabe aclarar Melvin yo quería aclarar esto que recuerdo que cuando Don Miguel lo sacó se puso por primera vez los tenis eso los fatales tenis eso de las luces él dijo en una entrevista yo dije que quería unos tenis con luces a mí no me interesa que sean originales o no yo no soy gente de eso de que los tenis son originales o no si me gusta el color yo me lo pongo porque me conviene y ya o sea Don Miguel no es gente de eso igual que yo yo no soy así yo si me tengo que poner unos bands de 40 dólares me lo pongo porque me conviene señores ese no el no la vaina no lo tiene la vaina es el opinador y yo lo voy a hacer el coro que es mi hermano oye no dañe tu carrera por porquería loco y lo yo reitero sé que me van a la banda los proyectos míos a mí se me importa ¿entendiste? a mí de manera particular a mí se me importa porque total tú no estás pechado con los proyectos de uno que uno si te ha bregado de cora a ti de cora y yo te puedo sumar a ti así como tú me podías sumar a mí que tú sabes que quedó montándole la pura a lobo porque sé que a lo que vengo yo sé lo que hay después de esto porque tú sabes que quedamos mal parados porque el dominicano es así dígase director de emisora dígase DJ desde que hay una diferencia con el artista bloqueado ya no te voy a poner que te que lo otro y no debería de ser así así no porque hay que ser hay que ser justo hay que ser justo yo entiendo que debe ser justo y no mezclar una cosa con otra entonces un artista de la talla de Don Miguel es lo que está sucediendo con ese muchacho y con cualquier otro también porque tampoco vamos a minimizar lo que están trabajando pero el representante más digno que tenemos dominicano por porquería señores quiere minimizar el flow por un hotel y que vainaten y a esta altura juego 2015 independientemente de lo que sucedió en el party del sábado que no que se puede resolver lo del party porque eso le pasa a cualquiera señores a cualquier artista le pasa eso pero de verdad ojalá esta situación se pueda remediar porque yo entiendo y me imagino que usted es lo mismo que un medio siempre le suma a otro artista siempre pero también el artista le suma al medio no es la primera vez que bloqueo y vaina no es la primera vez creo que a miguelo le pasó esto una vez no es la primera vez bloqueenlo que otra gente lo apoya y otra gente se apecha es que el cerebro que hay que bloquearle pero también ya está bloqueado la emisora no sé Melvin pues yo sé que él le va a tumbar la música de la aplicación y de todos lados y no lo va a apoyar porque le hace y de paso le agrego a la censura todo lo que yo represente va a estar censurado pero te digo algo juego nosotros lo hacemos como sea porque se tiene que acabar el relajo esa chelcha se tiene que acabar por porquería que es lo grande el caso por el fronteo aquí todo el mundo tiene su cuarto ya faltarle a a Don Miguel nosotros sabemos que Don Miguel es súper humilde no Don Miguel no es gente que le está fronteando le está hablando de disparates súper súper chévere que difícil por un hotel son falsificables son falsificables no recuerde la influencia de nosotros nosotros podemos ponerlo en una y que se arme la del diablo que estoy loco que se arme la del mismo diablazo estoy loco que se arme espérate yo estoy loco dos o tres muertos que hay espérate